Asistente Crude Open Business tiene una serie de asistentes, wizards, que le facilitan el quehacer al usuario. Estos asistentes se encuentran presentes en conexiones de base de datos, tablas, expresiones de base de datos, formas, en fin, en varias partes, y buscan simplificar procesos que pueden ser repetitivos de forma tal que el usuario pueda acelerar su flujo de trabajo. Uno de tales asistentes se llama Crude Wizard. Ese asistente se encuentra en los grupos de diagramas. En pantalla hemos creado un grupo de diagramas llamado Test. Este grupo de diagramas tiene el asistente llamado Crude Diagram. Open Business permite modelar tanto procesos grandes como procesos pequeños. Hay veces la modelación de los procesos pequeños, los más simples, pueden generar algunos inconvenientes que pueden resolverse mediante el uso de una plantilla. El Crude Diagram es un asistente que apoya las tareas de creación, lectura, actualización y borrado de tablas catálogos en el sistema. El desarrollo de un sistema a menudo requiere la administración de muchas tablas auxiliares, llamadas catálogos, por ejemplo, tablas de ciudades, estados y países, tablas de empleados, tablas de cargos, etc. El Crude Diagram Wizard, o asistente Crude, apoya la sistematización de este tipo de administraciones. Crude, por sus siglas en inglés, Create, Read, Update y Delete, crear, leer, actualizar y borrar, crea para usted un diagrama que le permite llenar los scripts de las tareas que realizan esta administración de los catálogos. El asistente crea para usted un esqueleto donde usted solo debe diligenciar los scripts que administran cada una de las diferentes tareas. La administración o creación de estos scripts se verá posteriormente en el capítulo llamado Scripts. Sin embargo, la presentación de este asistente es apropiada a hacerla en este momento, ya que nos permite analizar algunas de las funcionalidades que se presentan al momento de modelar. Veamos. Al seleccionar la opción Crude, él ha creado para nosotros, dentro de nuestro grupo de diagramas, Test, un diagrama llamado Crude. Este diagrama se presenta en el Process Modeler. En este diagrama vemos los elementos de BPMN que fueron explicados anteriormente. Algunos de ellos tienen ahora algunos dibujos o elementos al interior de los mismos. Estos se explican al detalle en el capítulo BPMN detallado. Sin embargo, es apropiado el análisis de este diagrama, ya que nos permite introducir conceptos que veremos en el siguiente apartado. Este proceso inicia con el evento Inicio Start Event. Esto significa que apenas el diagrama o el proceso se instancia, se crea un token en el Start Event, el cual es enviado a través del flujo de secuencias a un Gateway. Este Gateway, que tiene una cruz en la mitad, corresponde a un Gateway paralelo. Gateway paralelo significa que todos los flujos de secuencias salientes de este objeto, de este Gateway, se ejecutarán en paralelo. Es decir, el flujo de secuencia que sale hacia la derecha y el flujo de secuencia que baja, tienen cada uno un nuevo token. Hijos del token creado en el evento de inicio. Cada uno de estos tokens salientes de este Gateway, estarán disponibles para ser consumidos por el usuario al momento que éste lo determine. El token que baja, llega a un evento intermedio llamado End. Este evento intermedio se activará solamente cuando el usuario seleccione la opción End. Si lo hace, el token pasa a un evento de finalización que tiene un resultado de terminación. Es decir, este evento de finalización tiene un Terminate Event Detail. Este Terminate Event Detail marca todos los tokens del diagrama como terminados, finalizando en consecuencia toda la ejecución del diagrama. Esta opción End será marcada entonces por el usuario cuando desee cancelar la administración del catálogo. Si continuamos a la derecha del Gateway paralelo, nos encontraremos que este Gateway espera hasta que uno de los eventos conectados a los flujos de secuencias salientes se active. En este caso, hay dos posibles opciones, Add o Find. Esto significa que apenas inicie el proceso, se crea un token y permite al usuario, en el momento en que lo desee, activar un evento de finalización. Si el usuario decide agregar o crear registros en una tabla, se ejecutará una tarea llamada Add In, el nombre del catálogo o el nombre de la tabla que estemos trabajando. Si el usuario decide buscar un registro, entonces el flujo de secuencia superior, el de Add y la tarea Add In, no serán activados jamás y el token viaja por el evento intermedio llamado Find y continuará hasta Find In. La idea es que el modelador ingrese un script que active una forma que le permita al usuario buscar un registro dentro de esa tabla. Si por el contrario, el usuario seleccionó la opción Add, la idea es que el modelador ingrese aquí un script que active una forma que le permita al usuario ingresar datos a la tabla del catálogo que estamos administrando. De una u otra forma, ya sea que agregue o que encuentre un registro, ambos tokens, ya sea el que se va por la parte superior o el que se va por la parte inferior, nótese que solamente puede activarse uno por la condición del gateway, llegan a otro gateway que sirve de sincronización. Este gateway envía un flujo de secuencia saliente que llega nuevamente hasta otro gateway paralelo, es decir, que tanto las actividades de edición como las actividades conectadas al gateway E2 se activarán en paralelo. Es decir, que una vez el usuario seleccione agregar un registro o buscarlo, el sistema le abrirá una ventana que le permite editar dicho registro. Una vez el usuario edita el registro, el token viaja hasta un evento intermedio de tipo Link. Link efectúa un salto desde GoToOptions, que se llama este evento intermedio, hasta el LinkOptions. Asimismo, el usuario durante el proceso de edición puede al mismo tiempo seleccionar Borrar o ir al menú principal. Esto ocurre por cuanto el token que venía del gateway de sincronización se activa en paralelo la tarea de edición de ese registro como una opción que el usuario puede seleccionar para borrar o para ir al menú principal. Estando en la ventana de edición, el usuario puede proceder a borrar, en cuyo caso se activará una tarea que realiza el borrado en base de datos y hecho eso vuelve al menú principal, en cuyo caso salta del evento intermedio llamado GoToMainMenu hasta el evento intermedio de tipo Link llamado MainMenu y el proceso vuelve y empieza. Esto lo que permite, en términos generales, es crear un mecanismo para que cuando sea necesario efectuar la administración de una tabla catálogo ya exista una plantilla de proceso que le facilite al usuario realizar esta acción. Nótese que esta plantilla de procesos no es necesariamente la única forma que existe para administrar un catálogo. Por ejemplo, podríamos crear un diagrama llamado CreateRecord que creará un registro. En ese caso, el usuario puede empezar el proceso, puede agregar una tarea que lo que efectúe es abrir una forma que le permita crear un registro. En este caso, el usuario puede terminar su proceso, nosotros podemos crear otros diagramas para cada una de las diferentes operaciones. Por ejemplo, updateRecord. En este caso, tendríamos un evento de inicio, una tarea que realiza la actualización en base de datos y finalizaría. Esta es otra forma de generar las mismas funcionalidades que tenemos dentro del proceso llamado Crude. Otra manera puede ser utilizando un diagrama que realice algunas de estas opciones en forma lineal. Por ejemplo, empieza el proceso y el usuario se le presenta una opción para que pueda escoger qué desea hacer. En este caso, vamos a seleccionar que sea un gateway de eventos donde tiene algunos eventos intermedios asociados. Por ejemplo, el usuario podría, de requerirse, indicarle que desea crear, borrar, crear, borrar, buscar o cualquier operación que el modelador desee. En cada uno de estos diferentes escenarios, la tarea de crear generaría una acción donde se muestra una forma para que el usuario pueda ingresar el registro. Si fuese a borrar, el usuario puede activar otra forma que efectúa el borrado en base de datos. Y si fuese a buscar, tendríamos el mismo escenario. De cada uno de estos eventos, podríamos terminar el proceso, completando así el ciclo. Esta es otra posible solución para el modelo de creación, actualización, borrado y lectura. Sin embargo, si se dan cuenta, este proceso no necesariamente es tan eficiente como este que habíamos creado originalmente. Sin embargo, el modelador es libre de realizar los procesos según lo considere necesario. La opción, recuerde, la opción del CRUD Diagram está siempre disponible para su ayuda. Utilícela cuando así lo considere.